Amorcito de mi vida Cuando me acuesto a dormir eres musa que me inspira para cantar y escribir Mi pecho por ti suspira y no lo puedo aludir Y es que tú me gustas tanto que no lo puedo fingir El corazón es quien manda es el que manda y está encantado por ti Y grita en cada latido que tú me digas que sí Ay mamita linda que tú me digas que sí Quiero que vivamos juntos este lindo frenesí Ven que yo te quiero mucho contigo anhelo vivir Como un niño entre tus brazos aburrucado y feliz Te ofrezco un amor sincero que nunca te hará sufrir Y era lo puro y verdadero difícil de conseguir Cariñoso y adorable que siempre te hará sentir La maldichosa en el mundo el que te hace sonreír Te daré lo que tú quieras si quieres puedes pedir Exígeme lo que sea que lo voy a conseguir Desde que estoy enamorado enamorado y te lo vine a decir La verdad es que no podía esconder más mi sentir Y es que no podría esconder este sentir Una atracción como esta no se puede reprimir Si me miras a los ojos mi amor puedes deducir Vámonos pa' mi llanura no te vas a arrepentir Allá en Villa no tendré el más bello porvenir Un rancho bien amoblao para nuestro convivir Un rebaño de ganao que ya pasa de los mil Y un conuco que trabajo con maquinaria yondir Tengo animales de patio y mucho pa' compartir Allá solo hay cosas buenas nada malo va a ocurrir El señor de las alturas, las alturas este amor va a bendecir Y con su mando sagrado la relación va a cubrir Ay mamita linda la relación va a cubrir Si tú quieres nos casamos por la iglesia y por civil Aquí tienes un anillo muestra de mi amor sin fin Solo falta que tú aceptes por favor dime que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!